El Maino Jera y Arpé, los duros de Urabá Si quieres ven pa' que puedas amarme, si quieres ven pa' yo también amarte Soy la mujer que hoy está de tu parte, por favor ven que yo quiero adorarte Soy la mujer que hoy está de tu parte, por favor ven que yo quiero adorarte Quiero tus caricias, quiero tu ternura, quiero las delicias de tu gran figura Tus manos me llenan, toda mi cintura, tus besos desvelan, inocencia pura Tus manos me llenan, toda mi cintura, tus besos desvelan, inocencia pura Y amame, amame, bésame, 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 quiéreme, quiéreme, como tu mujer José Luis Carranza, Chica y Yelena Puello, los consentidos Toca Chelita, que tú sí sabes, y de que sabe, sabe Y el turbazo, mi gente linda Te fuiste después que te aceptaba, sin un adiós cuál fue tu despedida Recuerdo cuando tú me besabas, sentí temor de perderte mi vida Quiero tus caricias, quiero tu ternura, quiero las delicias de tu gran figura Tus manos me llenan, toda mi cintura, tus besos desvelan, inocencia pura Tus manos me llenan, toda mi cintura, tus besos desvelan, inocencia pura Y amame, amame, bésame, bésame, quiéreme, quiéreme, como tu mujer Y amame, amame, bésame, 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 quiéreme, como tu mujer Gracias por ver el video.